¡Qué gozo y qué placer mirar a nuestro rey! Gozarnos en su amor, con grande placer, ya estando en la mansión, mansión del ser de amor, allí terminará angustia y dolor. Estar con él en gloria, mirar su majestad. Estar con él en gloria, por la eternidad. ¡Qué gozo y qué placer mirar! Rodeado de esplendor, dirá venid a mí, a la mansión de amor. Te esperamos Señor, que vengas a llevar. Estar con él en gloria, mirar su majestad. Estar con él en gloria, por la eternidad. ¡Qué gozo y qué placer mirar! Para ungir su cuerpo muerto y lacerado. Pues Jesús había ya resucitado, de los muertos para ser la luz del día. ¡Qué gozo y qué placer mirar! ¡Qué gozo y qué placer mirar! Él murió por mi pecado y rebeldía. ¡Qué gozo y qué placer mirar! Al instante se postró a sus pies llorando. ¡Vete pronto ir a las nuevas de alegría, ¿Por qué lloras? El Maestro le decía ¿Por qué lloras? El Maestro le decía Se han llevado a mi Señor y no sé a dónde Portelano dime dónde le pusiste Él murió por mi pecado y rebeldía ¿Por qué lloras? Si tú has pecado, tu corazón te dicta Y si lo encubres, no prosperará Más dio a Cristo y la misericordia De la mano de Dios alcanzarás perdón La palabra de mi Dios es como espada Que penetra lo profundo del corazón Para ella debes dejar franca entrada Ella entiende la intención del corazón Nunca desprecies de Cristo la palabra Porque ella será tu protección Y si lo encubres, no prosperará Pues bien es Dios, que Él ha prometido Que de su mano alcanzarás perdón Si en tus flaquezas te sientes desvalido Acude a Él y alcanzarás perdón La palabra de mi Dios es como espada Que penetra lo profundo del corazón Que penetra lo profundo del corazón Nunca desprecies de Cristo la palabra Porque ella será tu protección Mi Dios solo es amor Porque Él salvo mi alma Mi Dios solo es amor Me da su dulce calma Su vida existe en mí Siempre le alabaré Siempre le alabaré En pruebas, luchas y dolor Le seguiré Su grande amor Me mostró Cuando en la cruz Cuando en la cruz Mi vida le alabaré Mi vida le entregué Siempre le seguiré Y siempre cantaré De su gracia y amor Y siempre cantaré De su gracia y amor Y siempre cantaré Y siempre cantaré Pero dame Dame tú Dame tú de beber A la samaritana A la samaritana La grandeza La grandeza de Dios O si tú conocieras Este don que es de Dios Y quien viene a rogarte Que le des de beber Que ya tú pedirías Y él podría te dar Agua más deliciosa Que en los pozos terrenos No podrás encontrar Agua más deliciosa Quien me viene de esta agua Volverá a tenerse Más aquel que me viene De la que le daré Para siempre declaro Que más se no tendrá Más será en la fuente Que para vida eterna Con poder saltará Más será en la fuente Que para vida eterna Con poder saltará Más será en la fuente ¿Qué pasa si en la fuente A rogarte por las almas, con un canto de alabanza ante tu altar. A rogarte por las almas, con un canto de alabanza ante tu altar. Hoy te pido que nos guardes en el seno de tu amor. Sacrificio de olor suave y agradable, es el salmo que hoy dejamos de esposa. Son las flores del jardín de nuestras almas, es perfume de alabanza mi cantar. Tú mi Cristo, tú mi Padre, tú mi eterno Redentor. Hoy te pido que nos guardes en el seno de tu amor. Es la iglesia del cantar de los cantares. Es la iglesia del Cordero salvador. La que canta ante el altar de los altares. Hoy te pido que nos guardes en el seno de tu amor. Hoy te pido que nos guardes en el seno de tu amor. Hoy te pido que nos guardes en el seno de tu amor. Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se da, mira el que te guarda, de aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, Amén, Amén. Señor, tú que todo puedes, prepara las almas, que van a escuchar de la salvación. Y mi temo al apóstol Pablo, cuando predicaba porque era mandato de su salvador. Y le dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y ser salvador. Y le dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y ser salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y le dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y ser salvador. Dice el 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 salvador. Él vendrá, Él vino a renovar mi ser, el cielo abierto puedo ver, mi angustia y mi olor llevó, muriendo en el madero me salvó, muriendo en el madero me salvó. Señor, te canto esta prosa hecha plegaria con oraciones para aloar a tu nombre, tu nombre santo, mi Cristo eterno. Tú que me diste la vida por la palabra del Evangelio y nos prometes tu reino, bendito reino de paz eterna. Mi vida quiero prenderte en suave olor de canción, con salmos quiero alabarte, con salmos del corazón. Canción que nace del alma y externas dulces evocaciones, a lloranzas de mi alma que anhela siempre la paz del cielo, la paz que irradia tu nombre, la paz del alma que nos dejaste sobre tu iglesia bendita, bendita iglesia que aquí te canta. La luz de un nuevo día brilla ya, la luz de un nuevo día brilla ya, el rostro del Señor puedo mirar, no hay duda ni temor ni soledad, el vino a renovar mi ser, el vino a renovar mi ser, el cielo abierto puedo ver, mi angustia y mi dolor que voy, muriendo en el madero me salvó. Si te ves al mañana que vendrá, Pregunta si una respuesta tendrás, Él sabe de tu angustia y de tu amor, Invítale a tu vida, Él vendrá. El vino a renovar mi ser, el vino a renovar mi ser, el cielo abierto puedo ver, Mi angustia y mi dolor que voy, muriendo en el madero me salvó. Muriendo en el madero me salvó. Música Música Somos obreros y como mensajeros, embajadores del reino celestial, Música 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 Es Jehová, toda mi esperanza, en el confiado mi corazón está, Música 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 Cuán precioso es vivir en Cristo, con el gozar de su eterno amor. Cuando en sus brazos de amor tan tierno, me hace olvidar la tribulación. Oh, cuán precioso es vivir en Cristo, mi alma cansada la pasa yo. No me dejes caer, Dios mío, dame tu ayuda para vencer. Cual hijo pródigo yo he sido para muchos, y como el ave que peregrinaba. Mal yo he confiado en que tu amor es verdadero, tú mi refugio fuerte por siempre lo serás. Oh, cuán precioso es vivir en Cristo, con el gozar de su eterno amor. Cuando en sus brazos de amor tan tierno, me hace olvidar la tribulación. Oh, cuán precioso es vivir en Cristo, mi alma cansada la pasa yo. No me dejes caer, Dios mío, dame tu ayuda para vencer. Ahora te pido, mi Dios, mi roca fuerte, que no deseches mi alma en la vejez. Cuando estas fuerzas en mí ya se acabaren, tú no me desampares, no me dejes caer. Oh, cuán precioso es vivir en Cristo, con el gozar de su eterno amor. Cuando en sus brazos de amor tan tierno, me hace olvidar la tribulación. Oh, cuán precioso es vivir en Cristo, con el gozar de su eterno amor. Oh, cuán precioso es vivir en Cristo, mi alma cansada la pasa yo. No me dejes caer, Dios mío, dame tu ayuda para vencer. Oh, cuán precioso es vivir en Cristo, con el gozar de su eterno amor. Oh, cuán precioso es vivir en Cristo, con el gozar de su eterno amor. Qué gozo yo sentí cuando me convertí a la gracia de Dios. Mi nombre escrito fue cuando me bauticé como mando Jesús. Nada ni nadie me hará retroceder del santo camino de Jesús, mi rey. Pues para su gloria mi Cristo me salvó, comprando ya mi alma al precio de su amor. El mundo se acabó para el viejo ser que en pecado vivió. Sepultado ya fue, volviendo a renacer para servir a Dios. Nada ni nadie me hará retroceder del santo camino de Jesús, mi rey. Pues para su gloria mi Cristo me salvó, comprando ya mi alma al precio de su amor. La gloria doy a Dios. La gloria doy a Dios que ya me dio la luz en Cristo, mi Jesús. Nadie me apartará de su divino amor que por gracia me dio. Nada ni nadie me hará retroceder del santo camino de Jesús, mi rey. Pues para su gloria mi Cristo me salvó, comprando ya mi alma al precio de su amor. La gloria doy a Dios que ya me dejó, comprando ya mi alma al precio de su amor. La gloria doy a Dios que ya me dejó, comprando ya mi alma al precio de su amor. La gloria doy a Dios que ya me dejó, comprando ya mi alma al precio de su amor. Yo seré fiel a tu lado, si la ayuda tú me das. La gloria doy a Dios que ya me dejó, comprando ya mi alma al precio de su amor. Quiero tu Espíritu Santo, que venga a mí con fuego, llene mi corazón. La gloria doy a Dios que ya me dejó, comprando ya mi alma al precio de su amor. La gloria doy a Dios que ya me dejó, comprando ya mi alma al precio de su amor. Yo, sin duda perdición ha encontrado, morirá en su maldad. Te pido, me guardes en tu santo camino. Que en ti esté nuestro destino, y no confíe en cosas de maldad. Yo seré fiel a tu lado, si la ayuda tú me das Quiero tu Espíritu Santo, que venga a mí con fuego, llene mi corazón Quiero tu Espíritu Santo, que venga a mí con fuego Llene mi corazón Quiero tu Espíritu Santo, que venga a mí con fuego El lugar de delicados pastos me hará yacer Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará Comportará mi alma, por sendas de justicia Por amor de su nombre, por amor de su nombre Aunque ande cualquier y sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me guiará Aderezarás, besa delante de mí En presencia de mis angustiadores Un quiste mi cabeza con aceite Mi copa está reposando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirá Me seguirá toda mi vida Y en la casa de Jehová Yo moraré Por la cosilla Amén 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 y lo quiso, llevar nuestros pecados del Señor, hasta aclarar la cruz del sacrificio, y darnos por amor la redención. A Cristo que por Dios nos amó tanto, a Dios el fue supremo salvador, dedico la dulzura de mi canto, del néctar de mi sencilla canción. En nubes vaporosas subiremos, hasta mirar la majestad de Dios, unidos a los ángeles del cielo, cantemos alabanzas al Señor, que sirve la fragancia que derrama, el místico perfume del cantar, que brotan de mis labios, Señor mío, mis labios que te vienes. ¡Aloa! ¡Aloa! Dime yo aquí, le digo a mi Señor desde el sitial, en que me puso cuando me salvó, para cantar el salmo espiritual, como David, ensalzó el nombre del Señor Jesús, el Cristo Santo que nos dio salud, y que nos llena de su plenitud. Agradecido le canto a mi Señor, y le doy gracias por mi salvación, en oración. Pero quiero decir, a mis amigos que me escuchan hoy, dándole gracias a mi Salvador, que para ellos también hay redención. Agradecido le canto a mi Señor, y le doy gracias por mi salvación, en oración. Pero quiero decir, a mis amigos que me escuchan hoy, dándole gracias a mi Salvador, que para ellos también hay redención. Agradecido le canto a mi Señor, y le doy gracias por mi salvación, en oración. Señor, necesito que tú, me oigas por mi hermana. Mi alma, mi Señor, se encuentra en el peligro. Por eso a ti yo vengo, confianza en ti la tengo, en compasión de ti Libra mi alma del infierno, socórreme, Señor Jesús Libra mi condición y apiárate de mí, que como malo fuiste, sabes lo que es sufrir Ayúdame Señor, Señor, Señor Jesús Pues solamente tú me podrás comprender El enemigo cruel, a todos nos la señal Y solo tu Dios mío, con tu mano bendita, me podrás sostener Libra mi alma del infierno, socórreme, Señor Jesús Libra mi condición y apiárate de mí, que como malo fuiste, sabes lo que es sufrir Y como malo fuiste, sabes lo que es sufrir Libra mi condición y apiárate de mí, que como malo fuiste, sabes lo que es sufrir Y como malo fuiste, sabes lo que es sufrir Libra mi condición y apiárate de mí, que como malo fuiste, sabes lo que es sufrir Dios de los cielos, yo te doy gracias porque me has dado la salvación Ahora te pido que tú me guardes, solo así puedo llegar a Dios Ahora te pido que tú me guardes, solo así puedo llegar a Dios A veces mi alma siente cansancio de duras pruebas que hay en mí A veces lloro, a veces canto, todas mis quejas dirijo a ti A veces lloro, a veces canto, todas mis quejas dirijo a ti Cuando se siente al estar dando, comunicando Tan solo a Dios, el si recibe mis oraciones Conforta y unge mi corazón El si recibe mis oraciones Conforta y unge mi corazón Aunque en el mundo yo viva pobre Sus bendiciones, Él me dará Él si me quiere, es buen amigo Y en sus caminos me cuidará Él si me quiere, es buen amigo Y en sus caminos me cuidará Y en sus caminos me cuidará Y en sus caminos me cuidará Lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida, por mí un pecado, dejaste tu gloria, por venir aquí, buscando perdidos, me encontraste a mí, qué dulces caricias, las del Salvador, caricias que llenan, mi alma de amor, su voz me asegura, contigo he de estar, estar para siempre, por la eternidad. Lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, yo andaba perdido, él vino y me halló, con sus tiernas manos, él me acarició, tomó en sus brazos, y allí me arrulló, qué dulces caricias, las del Salvador, caricias que llenan, mi alma de amor, su voz me asegura, contigo he de estar, estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad.